de la banda delincuencial de alias porrón fue trasladado a cárcel de máxima seguridad en Valle de Upar Preocupación en la ciudadanía por aumento del caudal del río Tuluá Gestión del riesgo realiza monitoreo constante al río Centro Aguas abastecerá de agua a la ciudad a través de carro tanques ante cortes por turbiedad del río Y en deportes, se amplió la convocatoria de inscripciones para la carrera atlética FENALCO Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información, pues en el municipio de Toro se produjo anoche un nuevo homicidio cuando sujetos desconocidos atacaron a tiros a un joven en el barrio Villa Pamela La víctima de este hecho criminal fue identificado como Sebastián Felipe Vasco Grajales de 22 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte de manera instantánea necesariamente cuando se encontraba hacia las 7 de la noche en el interior de una vivienda localizada en la calle 17, número 348 De acuerdo con las autoridades, este hecho estaría relacionado con el microtráfico Hay alerta por la creciente del río Tuluá Desde la tarde de este lunes se ha observado arrastrando árboles y otros materiales al tiempo que se ha incrementado su caudal En CNS Noticias hablamos con el director de gestión del riesgo sobre el seguimiento de este... El aspecto del río Tuluá en las últimas horas tiene preocupados a los tulueños Según Edwin Triana de la Oficina de Gestión del Riesgo de Tuluá se hace monitoreo constante al comportamiento del afluente Creo que fue uno de los picos más altos en los dos últimos años del río Afortunadamente según el recorrido que hicimos en varios sectores San Francisco, La Paz, Papayal, toda la parte alta también en la parte de Jardín Botánico y la parte de Puentecín pues hombre digamos que el comportamiento fue aceptable o sea el trabajo que se ha venido haciendo de mantenimiento del río Hoy vemos los frutos, en otras épocas digamos unos 5 o 6 años atrás muy seguramente se nos hubiese salido a la altura del Juan María a la altura de bomberos pero vemos que el tema de reducción que hay que hacerlo aplicadamente constantemente está rindiendo los frutos hoy Entonces realmente estoy muy satisfecho con el comportamiento porque realmente el nivel subió muchísimo Dijo que aproximadamente en 10 minutos subió un metro que eso nos estaba marcando el sensor que tenemos ubicado en la parte alta y tuvo ese comportamiento media hora y luego empezó su bajo a volver nuevamente a un nivel bajo pero yo creo que estoy muy contento con el comportamiento que vimos ayer de todas las obras que se han venido haciendo Ante la creciente del río, personas que viven bajo los puentes fueron auxiliadas Esa es una directriz que tiene la gente de espacio público y los grupos de socorro siempre se ha hecho recorrido, siempre se les ha hecho las recomendaciones pero es complicado con ellos porque tal vez ellos no alcanzan a dimensionar las implicancias que puede tener que una persona de habitante de calle se los lleve el río de hecho ya hemos tenido varios casos en años anteriores y queremos evitar eso al máximo entonces ese es un trabajo que se viene haciendo a través de la Secretaría de Gobierno con la gente de espacio público Las intervenciones en obras también se han extendido a la zona rural montañosa para evitar deslizamientos Si, allá tenemos una máquina del municipio La Retro Brugas está trabajando en el sector de Guaquitas ya se hizo el mantenimiento de esta quebrada que hace unas tres semanas nos ocasionó bastante perjuicio en la parte de la vía en la parte de este sector estamos trabajando ahí en San Lorenzo también esa máquina está allí destinada para hacer esos labores esta mañana se despachó maquinaria que ya va a estar llegando al sitio si es que ya no está trabajando para todo el sector de Monteloro sobre todo en San Marcos que hay un derrumbe muy grande según me informan el paso está restringido pero parece ser que hay movilidad y eso es lo que más nos interesa a nosotros que no se obstaculice completamente la vía y en otros sectores en la parte alta como Naranjal, con la parte del bosque toda esa parte se ha ido interviniendo a medida que se van presentando cada una de las necesidades realmente es el compromiso de la administración desde cabeza del alcalde Gustavo Vélez en donde logremos mantener la movilidad dentro de la zona urbana y rural frente a las fuertes lluvias no se debe bajar la guardia y para ello es necesaria la colaboración activa de la ciudadanía es hacerle seguimiento constante a los predios sobre todo en la parte de la era que no pasemos por alto las grietas las escorrentías, manejemos muy bien las aguas lluvias coordinemos por donde vamos a tirar estas aguas que no nos afeiten, las canales es importante tener canales en los techos y muy atentos a todas las situaciones y amarrar muy bien la parte normalmente son tejas de zinc y demás amarrarlas muy bien porque también se pueden presentar fuertes vendavales La alerta naranja se mantiene pero se hace un llamado a la calma y a no generar pánico a través de las redes sociales sino a informar a los organismos de socorro cualquier anormalidad con el río Creo en la familia El valor de los amigos Y la capacidad de nuestra gente Con su apoyo le aportaremos a este proceso la creatividad e innovación de nuestra generación La empresa Centro Aguas ha estado pendiente desde la turbidad del río Tuluá y además se ha presentado suspensiones del servicio en algunos sectores todo esto debido a las lluvias que han generado el arrastre de árboles y otros elementos desde la parte alta de la montaña A esta hora operarios de Centro Agua se encuentran realizando labores de destaponamiento en la bocatoma del jardín botánico para poder normalizar el servicio de acueducto a la comunidad tulueña Por lo anterior aún se estarán presentando este martes 23 de abril bajas presiones y o intermitencias en el servicio de acueducto en el municipio Desde la tarde de ayer y como consecuencia de la fuerte ola invernal se presentó taponamiento en la bocatoma lo cual nos obligó a parar la producción de agua potable y por esta razón y como medida de contingencia operativa estamos abasteciendo a la zona baja de la ciudad es decir desde el centro de Tuluá hacia el norte a través de pozos y a la zona alta desde el centro de Tuluá hacia el sur a través de tanques hasta agotar su capacidad Mientras se normaliza esta situación también estaremos suministrando agua en carro tanque en la zona alta de la ciudad para lo cual estaremos divulgando por medios oficiales los puntos de reparto En este momento ya se ha culminado la labor de destaponamiento de la bocatoma y se espera que hacia el mediodía se tenga normalizado el servicio de acueducto si no hay cambio en las condiciones del río Centro Agua mantiene activo su plan de emergencias y contingencias con el fin de dar solución a la situación presentada lo anterior con el objetivo de minimizar el impacto en la prestación del servicio de acueducto La empresa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que puedan presentarse También se recomienda abastecerse y hacer uso suficiente del preciado líquido La empresa Centro Aguas ha estado pendiente de la turbidad del río Tuluá y además se ha presentado suspensiones del servicio en algunos sectores Todo esto debido a las lluvias que han generado el arrastre de árboles y otros elementos desde la parte alta de la montaña Centro Aguas SAESP informa que como parte del plan de contingencia se procederá a abastecer el agua potable por medio de dos carrotanques a partir de las 11 de la mañana de este martes 23 de abril los cuales se rotarán durante el día hasta la normalidad de la prestación del servicio de acueducto con el fin de abarcar la mayor cantidad de sectores Los puntos para el abastecimiento de agua serán los siguientes parque parque del sajonia carrera 23 con calle 32a parque del salesiano calle 27 con carrera 33 urbanización la villa frente a la panadería barrio el príncipe iglesia el espíritu santo el director de gestión del riesgo del valle del cauca jesús antonio copete explicó la labor que se realiza en todo el departamento para hacer seguimiento a los ríos y a las zonas montañosas por inundaciones y deslizamientos la semana santa fue la época en la que las lluvias se arreciaron causando estragos en ríos y zonas rurales en los municipios vallecaucanos a ver la verdad que fue una semana santa bastante lluviosa desde la semana pasada antes de semana santa la edad nos había pronosticado lluvias fuertes especialmente los días jueves viernes y sábado como ocurrió tuvimos aproximadamente unos 23 24 ríos del valle del cauca con alerta naranja eso incluía los 7 ríos de cali el río cauca si se ha tenido un comportamiento estable no hay ningún peligro hasta el momento de desbordamiento la salvagina se encuentra un 56 57% estamos con tranquilidad el tema ha sido especialmente que durante la semana santa 23 municipios del valle del cauca se fueron afectados por las lluvias generalmente la mayoría de ellos derrumbes en vías secundarias y terciarias tenemos tres temas lo que es en yumbo lo que es en el dovio y en el sermanuevo una falla geológica bastante comprometedora especialmente para el dovio para la parte de tratamiento de agua que maneja Coavalle seguimos vigilando porque todavía las lluvias persisten seguimos vigilando los mismos ríos tuvimos unas crecientes en súbita y oleaje en Buenaventura en total fueron dos personas que fallecieron por inmersión una en jamón de una niña de 11 años y una persona que falleció en Buenaventura tenemos aproximadamente unas 70 viviendas afectadas lo cual se permitió que la mayoría fueron por desbordamiento de acequias y otras por colapso de alcantarillado sin ninguna novedad no hubo ninguna situación que lamentar estamos hablando de los 42 municipios no estamos hablando de Cali que lo de Cali fue más complicado en Cali fueron casi 15 barrios todo en el oriente de Cali que tuvo una situación bastante complicada aparte de que hubo caída de árboles y también se decretó por alerta roja naranja perdón para los ríos los deslizamientos que tienen incomunicados a varios sectores ya han sido atendidos por maquinaria de todos modos los deslizamientos estamos haciendo un trabajo en el día de hoy nuevamente maquinaria ya hemos llevado maquinaria a una situación muy complicada que se presentó en Ginebra con el desbordamiento de la quebrada de Banegas hubo una pérdida de bancada está llegando maquinaria tenemos maquinaria en Florida tenemos maquinaria que ya se estaba trayendo de Río Frío del Dovio donde se trabajó aunque anoche nuevamente se volvió a poner la vía del Dovio Roldanillo estamos trabajando el tema de deslizamientos el tema de APA es bastante complicado yo creo que ya el municipio dentro de la que la ley 1523 permite declarar la calamidad pública del municipio de Ayubo para el sector de APA una pérdida de bancada y una falla geológica estuvimos también haciendo un recorrido por el tema de Mulaló el río Mulaló como ya se había dicho con anterioridad por parte de la de la de la de la de la tuvo un desbordamiento lo mismo que el de la de la de la de la de la de la y seguimos mirando la creciente de los ríos porque tenemos complicaciones por el invierno lo otro es el deslizamiento de los kilómetros 106 fue bastante complicado la INVIAS trabajó en el sector donde se permitió el paso en las zonas de ayer a media restringido pero se permitió el paso no hubo ningún asunto que lamentar en la parte del retorno de la gente que venía de Buenaventura y del municipio de Calema Darien el comportamiento fue muy bueno los ríos del valle del cauca son monitoreados permanentemente para evitar emergencias hoy estamos mirando el tema del águila el río cañaveral que siempre nos ha preocupado tenemos esta semana precisamente con la unidad nacional de gestión de ríos es un tema con la CBC referente a un barrio castañeda del municipio del águila perdimos una casa por ya le habíamos dicho en juanchaco para el oleaje y estamos mirando el tema del amanecer de día de hoy en palmira en la cual en el guanabal hubo un vendaval y hubo ahí deslizamiento y estamos mirando el tema de la inundación de un sector aunque me dice gestión de riego de palmira que ya todo está dentro de su normalidad la alerta naranja se mantendrá pues las lluvias continuarán por un tiempo indefinido hay emergencia por un deslizamiento en el corregimiento la esmeralda zona rural del municipio de san pedro centro del valle los primeros los primeros reportes señalan que se trataría de 43 familias afectadas pues se encuentran incomunicadas para transportarse y para sacar sus productos agrícolas hasta el momento no se reportan víctimas en el dovio norte del valle hay una especie de alerta porque la falla podría afectar el tanque con el que se brinda servicio de agua potable a más de 10 mil personas guillermo rodríguez gerente de acuavalle le confirmó a turbaco news el temor que sienten por esta falla geológica este municipio está en alerta naranja emitida por el idean ante la alta vulnerabilidad de inundaciones y derrumbes pero se suma según rodríguez la amenaza a la planta de tratamiento de agua potable la única para atender la cabecera municipal se confirmó que este martes 23 de abril la zona llegarán expertos para evaluar la situación vendrán dos geólogos y dos ingenieros y además se espera el informe técnico para que se tomen decisiones tras esta inspección y con informe en mano el consejo municipal de gestión del riesgo deberá definir si hay un riesgo inminente tememos que haya un riesgo humano le dijo el funcionario a turbaco y esto porque a pocos metros montaña abajo del tanque viven familias si el tanque se desplaza no solo deja sin servicio a miles de personas también podría generar el arrastre de las viviendas nos vamos a una primera pausa comercial al regreso más información en cns noticias la S hospital departamental tomás uribe uribe de tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231 77 77 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com ahí viene Kate que vergüenza ay André todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis Somos Barrios y Compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabarriosisia.com o al teléfono 225-2581 ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el centro comercial la estación Torre B piso 1 Continúa la segunda fase de caracterización de víctimas en el municipio que pretende identificar a las personas que han sido víctimas del conflicto para así realizar procesos de gestión para atender a esta población El proceso de caracterización de víctimas ha tenido un avance significativo en la zona rural del municipio en donde el personal encargado ha logrado llegar a los sectores más apartados con el objetivo de focalizar las medidas de asistencia atención y reparación integral a las víctimas de todo el territorio Vamos a muy buen ritmo este fin de semana estuvimos en la Marina la Iberia la Moralia contarles que en la Moralia regresaremos este sábado 27 de abril allí estaremos a través del líder que nos está apoyando estará convocando a muchas más personas de lo que es la zona de las veredas que pertenecen allí a la Moralia también contarles que para esta semana seguiremos avanzando ya en citas que hay programadas de las personas que se han ido a inscribir y seguiremos avanzando acá en el municipio de Tuluá El casco urbano también se encuentra dentro de la programación del proceso de caracterización la cual se ha estructurado de este modo con el propósito de llegar a todos los sectores del municipio independientemente de su estrato socioeconómico pero para este jueves tendremos una convocatoria muy especial en la comuna 1 en el centro comunal del barrio Victoria donde haremos la convocatoria para los barrios que conforman esta importante comuna como lo son Ciudad Campestre El Retiro Fátima Lomitas Jazmín Miraflores Panamericano La Rivera San Benito Rivera Victoria Villa Campestre y Villa del Río a veces surgirá la pregunta pero bueno personas que de estrato alto los barrios más que todos pero créanme que allí hay personas porque seguramente están allí donde el familiar que les está apoyando que les está ayudando en este momento entonces por eso la invitación también para todos estos barrios indistintivamente del estrato socioeconómico al cual pertenezca el barrio Lina María Isao García coordinadora de la caracterización de víctimas del conflicto armado de Tuluá envió un mensaje de alerta para que no caigan en manos de estafadores que ofrecen programas de vivienda a cambio de la caracterización ya que esto es falso no es muy grato tenerlo que decir pero si algunos líderes han utilizado el proceso de la caracterización para digamos fines de campaña electoral cosa que esto no tiene nada que ver porque es un proceso independiente es un proceso de la actual administración municipal a través de la secretaría de gobierno también hemos conocido casos de líderes que le dicen a las personas vayan caracterícense porque de esta manera les llegará más rápidamente su vivienda o recibirán lotes o recibirán otro tipo de beneficios cosa que es totalmente falsa la caracterización es un cumplimiento a la ley 1448 de 2011 y no tiene nada que ver con este tipo de ofrecimientos que a las personas les hagan mi invitación para usted persona que nos está viendo que es víctima del conflicto es por favor nada de estas versiones es cierta la caracterización es un proceso independiente incluso al proceso de la reparación que usted pueda estar llevando con la unidad nacional de víctimas el proceso de caracterización es un insumo indispensable en las entidades territoriales ya que permite recolectar información acerca de la situación de las víctimas en su territorio y así diseñar los planes de desarrollo y acción territorial por tanto las promesas de vivienda o reubicación de tierra no hacen parte de este proceso hasta el próximo 27 de abril se encuentra abierto el periodo de inscripciones de cédulas en los puestos de votación más cercanos a su vivienda la jornada se cumple durante toda esta semana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde no te quedes sin votar la escuela de policía simón bolívar realiza su proceso de internacionalización de conocimientos con el que se pretende mejorar la educación policial mediante un proceso de internacionalización la escuela de policía simón bolívar realiza el análisis y el intercambio de conocimientos con la intención de evaluar el proceso de formación de la policía nacional tenemos dos elementos de un proceso de internacionalización que como toda la comunidad sabe la escuela de policía simón bolívar se ha propuesto como uno de los pilares fundamentales del desarrollo académico de la escuela el día de hoy contamos con la visita del señor secretario general del ministerio de seguridad de panamá que dentro de su agenda ha podido establecer a la escuela de policía simón bolívar como un referente para evaluar y verificar cómo se está desarrollando el proceso de formación ese proceso que se desarrolla en la escuela de policía simón bolívar y en toda la comunidad académica de la policía nacional ha sido muy interesante un proceso de intercambio de información donde nosotros hemos podido mostrarle al señor secretario cómo se desarrolla el proceso académico con contexto en la escuela de policía simón bolívar un proceso diferencial con un pensamiento divergente complejo y prospectivo que nos ayuda a ver de una manera diferente el servicio de policía mediante esta propuesta del secretario general del ministerio de seguridad de la república de panamá se refirió a este proceso con el que se pretende fortalecer la seguridad de ambos países con respecto a los conocimientos que se logren intercambiar en materia de investigación nuestro país panamá junto con la república de colombia y los señores presidentes de ambos países se escribieron hace meses atrás un memorándum de cooperación en materia de seguridad ciudadana y defensa y nuestra presencia es para observar los desarrollos en materia académica que tiene la escuela de policía simón bolívar una institución de referencia no solamente en la república de colombia sino a nivel regional y por supuesto nuestro país entre su perfeccionamiento la capacidad técnica científica de nuestra unidad de policía es fortalecer esta cooperación internacional con la escuela de referencia la escuela de simón bolívar hoy inaugura una de sus actividades de internacionalización y panamá dentro de un mes va a desarrollar una actividad similar en este sentido nuestra presencia es para fortalecer estos temas de cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana y defensa además se mencionaron algunas de las herramientas a tener en cuenta durante el curso del proyecto entre panamá y colombia fíjense el tema de la innovación hemos observado como la escuela de policía simón bolívar ha desarrollado herramientas tecnológicas al servicio de la comunidad eso ha hecho que la comunidad observe a la policía como una policía profesional aunado a ello debemos ver como la policía desarrolla programas de lectura para sus unidades desarrollando así las capacidades intelectuales de estas unidades de policía que están al servicio de la comunidad además hemos observado también que han creado un nuevo videojuego donde los niños observan que la seguridad ciudadana desde su óptica recuerden que el niño ve una óptica diferente al adulto en este sentido hemos observado como la policía se acerca a estos niños para que vean que el crimen no paga la delincuencia el narcotráfico lleva consigo la cárcel o la muerte sin embargo traer llevar una vida honesta honrada donde el trabajo es la base del futuro el niño de esa manera se aleja del camino del mar y se acerca a las buenas costumbres y sobre todo a una vida con mucha honestidad y responsabilidad la república la república de panamá estará realizando proyectos como este con el fin de fortalecer la educación policial en colombia gracias por seguir con nosotros el museo de ciencias del valle del cauca busca promover el patrimonio natural de la región conozcamos más de el siguiente informe la función de este museo es mostrar la fauna y la flora de nuestra región e incentivar a la conservación de nuestros recursos naturales el museo está abierto al público de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde la entrada al museo para niños tiene un costo de 3.400 y para adultos tiene un costo de 5.500 el museo está ubicado entre la avenida Roosevelt y la calle Quinta cerca está la estación del mío manzana del saber si te gusta la naturaleza es un parche muy bacano para que vengas con tus familiares tus amigos o tu pareja para que conozcas un poco más de la riqueza del valle del cauca gracias por seguir en cns noticias el comando del departamento de policía valle del cauca elevó peticiones al impec para lograr el traslado al centro carcelario la tramacúa en valle de upar al recluso andrés felipe marín silva alias pipe dicho actor fue capturado el 25 de enero de 2015 en el corregimiento de santa lena del cerrito valle por los delitos de homicidio agravado concierto para delinquir y porte ilegal de armas ha estado recluido en seis penales del país y mediante una acción de tutela el tribunal superior de uga falló a su favor ordenando su traslado de la cárcel de valledupar hacia la penitenciaría de palmira el día 28 de noviembre de 2018 gracias a los diferentes requerimientos efectuados al instituto nacional penitenciario y carcelario impec se logró trasladar de la cárcel de palmira andrés felipe marín alias pipe ese delincuente que venía reincidiendo generando zozobra e inseguridad en el municipio de tuluá fue trasladado en las últimas horas a la cárcel de la tramacúa en valledupar de esta manera estamos neutralizando el accionar delincuencial de este interno y seguiremos trabajando para imputarle nuevos cargos todo ello en cumplimiento al compromiso adquirido por la policía nacional en el marco del consejo de seguridad ministerial realizado esta semana en el municipio de tuluá actualmente las informaciones de la ciudadanía indican que estaría liderando una disputa territorial por el tráfico local de estupefacientes posiblemente participando en la coordinación de extorsiones activaciones de artefactos explosivos y homicidios selectivos por el control de dicha renta ilegal constituyéndose el traslado como factor que reduce su coordinación delincuencial en el centro del valle creo en la familia el valor de los amigos y la capacidad de nuestra gente con su apoyo le aportaremos a este proceso la creatividad e innovación de nuestra generación atención a la siguiente información ¿adoptaría usted una rata? en el siguiente informe veremos una persona que tiene hasta más de 50 en su casa informe del programa testigo directo Jorge Luis Rondón es un cuidador de animales bastante diferentes él cuida en su casa a unas 50 ratas a las que va a empezar a dar en adopción a aquellas personas que no tienen ninguna mascota y una pregunta ¿adoptaría usted alguna de ellas? nuestro periodista Esteban Vargas decidió de ser el papá de una de ellas esta es una historia que usted no se puede perder que son asquerosas llenas de enfermedades sucias y repugnantes es el pensamiento de la mayoría de personas pero no la de Jorge Luis Rondón quien tiene como mascotas a 51 ratas en su casa su sentimiento es totalmente distinto al de la mayoría de personas un cariño como un respeto parecen que son unos seres muy similares a nosotros en comportamientos en inteligencia tienen un comportamiento muy parecido a los perros son leales son amistosas son muy inteligentes entrar al criadero donde Jorge tiene sus ratas no es fácil a él ya lo reconocen pero saben que soy un extraño en su territorio algunas sienten miedo pero otras experimentan curiosidad por lo que constantemente se subían en mí e interrumpían la entrevista pues mi sensación era de incertidumbre muy loco yo la tengo en el ojo entonces ella que está haciendo conociéndote oliendo me murió no, te arruño es que ellas tienen unas uñas muy muy filosas quítame loco no fue la única vez Pomba Isis Dante Manchis Aleza son los nombres de tan solo cinco de ellas Jorge les ha ido perdiendo el cariño pues la expectativa de vida de las ratas en buenas condiciones es de máximo tres años sin embargo cuando fallecen también le da duro a pesar de la gran cantidad que tiene ellos ya lo reconocen a uno por el sonido y por el olor ellos salen a su antojo salen exploran huelen y cuando ya se cansan de explorar vienen y me buscan y se hacen ahí digamos si yo estoy acostado en el estómago si estoy sentado en las piernas y hacen como gestos para que uno las consienta algunas veces Jorge duerme con ellas las ratas se emocionan cada vez que lo sienten llegar son de distintas cepas lo que quiere decir que vienen en distintos colores tamaños y características especiales hay más de siete cepas de ratas en Colombia esta que tengo en mis manos es una tipo egipcia se le siente el corazón la que tengo en mi hombro izquierdo es una cepa dorada y la que me van a poner en el hombro derecho es una bircher todas y cada una de ellas conviven aquí con Jorge mis movimientos tienen que ser extremadamente dedicados y en este momento corro el riesgo de que me orinen lo que si he visto es que son racistas si ellas hacen parches parches de blancas parches de negras parches de egipcias parece algo difícil de creer pero lo hacen este operador industrial de 31 años tendría más de 300 ratas consigo pues a muchas de ellas las ha puesto en adopción o las ha vendido les tiene un lugar adecuado y especial para dormir y entretenerse con el piso lleno de paja para que filtre el olor de la orina que aún así sigue siendo bastante intenso antes de tener este cuarto las cosas no eran tan fáciles no, en la noche eso era una discoteca eso era muela por aquí la rueda el bebedero se chiñan se agarran realmente no me dejaban dormir porque como son nocturnas de noche es que hacen el borolo de día salen por ahí a comer se dan una vuelta y se vuelven a dormir quien quiera adoptar no puede hacerlo de manera individual debe quedarse mínimo con dos raticas pues ellas podrían morir de depresión si se quedan solas la salsa les da picos las alimenta con concentrado especial que el mismo hace se identifica mucho con ellas es un ser nocturno y muy pocas veces sale de su hogar que es bastante acogedor y en ningún momento se le pasaría por la mente a nadie que en esa casa existe un cuarto con 51 ratas lo que de pronto podría recomendar es que si llegan a ver a una persona con una rata en el hombro o en el bolsillo o en la capota no se asusten si la persona tiene esa rata es porque la rata es doméstica siente que ellas le han dado más de lo que él les ha brindado por eso seguirá conviviendo con ellas criándolas y queriéndolas hasta que ellas ya no lo acompañen más vamos ahora con información de la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro con una flor digo basta a la discriminación con una flor le digo basta a la violencia contra la mujer con una flor digo basta a cualquier actitud violenta en mi vida personal en mi vida laboral y en mi vida social a racismo tenemos que garantizar que no sigan asesinando por eso la vida hay que sembrarla basta ya de violencia de género basta ya de violencia contra las mujeres basta ya de la violencia de las mujeres contra las mujeres esta campaña más que una campaña tiene tres objetivos el primero lo primero es que los vallecaucanos y los colombianos nos unamos a una sola voz para que haya respeto y amor por la vida para mi yo creo que es el valor más importante que podemos tener la segunda cosa muy importante es que le digamos basta ya la violencia la violencia contra las mujeres la violencia contra los niños la violencia contra los animales la violencia contra los líderes sociales la violencia contra los estudiantes la violencia y las amenazas que se tienen con los profesores todo eso tenemos que decirle basta ya tenemos que visibilizar este problema tan serio que afecta a nuestra sociedad y tenemos que decirle basta a la violencia intrafamiliar y muy particularmente a la violencia contra la mujer invitamos a todos los vallecaucanos a que se sumen a nosotros cortando una flor con ese significado basta a todas las acciones violentas contra los seres vivos y contra los seres humanos dejemos la violencia contra los niños contra las damas dejemos la violencia contra el medio ambiente porque eso va en perjuicio de todos nosotros nos unimos a esta campaña en un rechazo a la violencia en nuestra ciudad en nuestro departamento esta es la simbología que queremos que todos le demos una flor a otra persona en ese respeto y ese basta ya a la violencia por ejemplo a los defensores de la vida como es un vigilante de cuadra porque la gente de la cuadra no le da una flor a ese vigilante de cuadra que está cuidándonos la vida así que esa es como una campaña una simbología como les digo que no es eso solamente sino que tiene los objetivos más importantes y el valor más importante que es el respeto el amor a la vida y decirle que basta ya a la violencia esta es una iniciativa del Valle del Cauca de la gobernación y de la secretaria departamental de salud que yo quise reconocer como primer punto hoy porque este es el tipo de esfuerzos que tenemos que hacer y es volver visibles estos problemas de salud pública que tenemos para que seamos conscientes que tenemos el problema y entre todos intervengamos para resolverlo no a la violencia contra la mujer basta a la violencia basta a la intolerancia basta al abuso contra la mujer contra las minorías y basta al pesimismo soy un precursor de que las mujeres tienen todas las capacidades y deben tener las mismas oportunidades laborales y también de pago de sueldos que deberían de tener los hombres entonces yo pienso que basta a que exista ese desequilibrio entre los hombres y las mujeres bueno es una forma de dar todo nuestro apoyo a la lucha contra la violencia de género y sobre todo contra todo tipo de violencia contra las mujeres pienso que es un posicionamiento que se ha de mantener con convicción y con acción y en este sentido sirva esta flor amarilla como apoyo a la lucha contra la violencia de género y todo tipo de violencia contra las mujeres se debe convertir en un símbolo de todos los vallecaucanos esto es una eso es algo que lo tenemos que sentir lo tenemos que vivir y es los vallecaucanos lo primero valor a la vida respeto a la vida y segundo basta ya a la violencia nos vamos a una pausa comercial al regreso de espere los deportes en cns noticias ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 pensaron que no me hay conciro para San Andrés que se volvieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-298-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Creo en la familia El valor de los amigos Y la capacidad de nuestra gente Con su apoyo le aportaremos a este proceso la creatividad e innovación de nuestra generación Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo caturen en la carrera 26-2341 mucho sabor Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bienvenidos a los deportes en cns noticias se llevó a cabo el evento más importante de voleibol el festival en la ciudad de Manizales donde Laura Jaramillo se destacó en el campeonato la jugadora se encuentra satisfecha por los resultados positivos que se obtuvieron en la ciudad de las puertas abiertas además quieren fogearse de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones a los departamentales pues la verdad nosotros estamos muy contentas con los resultados porque eran equipos de más edad y nosotros demostramos un nivel técnico muy alto ¿con qué finalidad fueron al campeonato? para fogearnos porque nuestro objetivo es quedar campeonas en juegos departamentales Laura Jaramillo y el grupo completo entrenaron fuertemente para hacer una buena presentación de Tuluá y el club escúmer en el festinal la voleibolista es consciente de lo que se hizo bien en el grupo en el certamen y también lo que tiene que corregir para lograr más premios con su equipo el nivel de rendimiento en la competencia fue excelente y el profesor de voleibol Jairo González las felicitó por el objetivo alcanzado en el evento deportivo trabajos de técnica memoria táctica y fortalecimiento la parte personal ¿cómo se ve usted? pues la verdad el equipo es muy unido nosotros nos complementamos muy bien en la cancha y pues muy grato el trabajo pues nos agradeció por la participación y por el esfuerzo que todas hicimos para conseguir el cuarto lugar la joven deportista junto a sus compañeras dejaron en alto el voleibol del municipio de Tuluá ahora la meta es enfocarse en los juegos departamentales en buena aventura con una mentalidad ganadora y de campeonas por su parte por su parte Karen García también fue una de las voleibolistas que se destacó en el festinal ella al igual que Laura Jaramillo representaron de la mejor manera este deporte en el corazón del valle una de las fortalezas del equipo en el torneo fue la disciplina y la obediencia de seguir los consejos de su profesor pienso que sinceramente no fue muy bien a pesar de que quedamos en un cuarto puesto ¿qué resultados positivos saca aparte del cuarto puesto en la tabla de posiciones? pues que nos complementamos más como equipo hicimos buenos nuestros trabajos le pusimos cuidado lo que nos decía nuestro entrenador la competencia en la que Karen y su compañera de grupo Laura Jaramillo participaron fue un certamen donde las rivales fueron de una categoría mayor pues para fogearnos porque nuestro o sea nuestra meta es llegar a departamentales y ocupar la medalla de oro sea el primer lugar entonces para eso fue para fogearnos con equipos de mayor edad la joven voleibolista tiene presente cuáles son las debilidades que debe convertir en fortalezas yo pienso que yo hice mi trabajo bien a pesar de que sí tuve unas bajas y que lo que yo tengo que mejorar es cuando esté cansada dar mi 101% aún más Karen García Laura Jaramillo y sus compañeras del club Skummer ya están enfocadas en ganar el primer puesto y la medalla de oro en los departamentales atención hinchas escarlatas el América de Cali en el día de hoy hizo oficial a través de un comunicado quien será el reemplazo del ex técnico rojo Fernando el Pecoso Castro según el comunicado oficial del América de Cali Jarson González estará liderando el equipo escarlata junto a Carlos Asprilla como asistente técnico y Roberto Martínez como preparador físico hasta finalizar el semestre con el fin de que el club y el cuerpo técnico seleccionado sigan con los trabajos que se han desarrollado la institución americana enaltece la trayectoria del exjugador de fútbol Jerson González por siempre tener la intención de impulsar y hacer crecer las divisiones inferiores del club ahora que Jerson González estará al mando del primer equipo John Freddy tierra adentro será el encargado de dirigir a los jugadores de la categoría sub 20 de la América de Cali preste mucha atención porque la carrera atlética FENALCO Tuluá ha ampliado su convocatoria de inscripciones hasta el 26 de abril para darle la oportunidad a las personas que quieran ser partícipes en la carrera con el fin de que puedan inscribirse la jornada para ingresar y matricularse en la carrera más importante para Tuluá se ha aplazado por dificultades de corredores de otras ciudades quienes quieren participar pero no han podido por inconvenientes en las zonas donde residen resulta que nosotros hemos tenido con todo el pago que hemos tenido mucha de esa zona se han quedado pues sin inscribirse entonces por solicitud precisamente de toda la gente que está en la parte de Pasto de Cauca de Popayán que no pudieron inscribirse frente a todo el pago vamos a ampliar pues las inscripciones a nivel nacional hasta este 26 de abril a las 6 de la tarde también se harán descuentos en las inscripciones para las empresas de la ciudad Corazón del Valle para las empresas en estos momentos de más de 5 empleados o 5 vamos a tener una promoción de cada uno un costo de 48 mil pesos esto es solo para empresas para motivar aún más la parte de bienestar y salud dentro de lo que es el sistema de seguridad y salud en las empresas entonces lo que queremos es incentivar el deporte en las empresas y lo que vayan a realizar es enviar un correo o llamar a Fenalco al 226 1515 yo les enviaría a un formato o se inscriben a través de la página web www.fenalcotuluá.com y el pago lo realizan en la parte bancaria que ya se comunicarían en Fenalco para pasarles toda la cuenta se les recuerda a la comunidad tulueña que las categorías gorriones preinfantil infantil y menores los participantes que tengan de 10 a 17 años de edad podrán participar de forma gratuita en la carrera atlética Fenalco Tuluá hasta aquí los deportes en CNS Noticias nos vamos a una pausa comercial al regreso más información en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Buenos días Buenos días me voy a reclamar mi chancecito Buenos días caballero vea me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico a el 2507 yo también jugué el mismo número ay lo felicito mi hermano yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley Bicentenario Plaza el centro comercial de los turueños todos los productos a los mejores precios venga y compruébelo ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal curaduría urbana y cisben apoyemos nuestros vendedores juntos construimos ciudad Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Ulua enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal Bicola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores agua cielo eleva tu vida si frut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 correo servicio el cliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono dos veinticinco veinticinco ochenta y uno ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% natural un producto de Santa Natura creo en la familia el valor de los amigos y la capacidad de nuestra gente con su apoyo le aportaremos a este proceso la creatividad e innovación de nuestra generación gracias por seguir con nosotros el día de hoy se llevó a cabo la reunión informativa previa a la audiencia pública ambiental sobre el trámite de licenciamiento ambiental a la empresa Mining Group Corporation para la explotación minera en el río Bugalagrande nuestra compañera Caterine Suárez se encuentra en el municipio de Andalucía Caterine adelante nos encontramos en la sede del cuerpo de bomberos voluntarios de Andalucía en la reunión informativa que están realizando con el fin de hablar socializar la posible licencia de la empresa Mining Group Corporation que pretende hacer un proyecto minero llamado El Progreso en donde la comunidad y los entes territoriales van a opinar sobre ello para esclarecer dudas sobre esta posible licencia para posteriormente seguir con el proceso estas fueron las reacciones de las personas que se encontraron en el lugar ¿de dónde surge la propuesta? surge de la administración de Andalucía donde pidieron una audiencia pública donde tanto el municipio de Ugalagrande como el municipio de Andalucía nos hemos propuesto como parte dentro del otorgamiento de la licencia ambiental ¿por qué hay tanta inquietud por parte de la comunidad? porque realmente el río de Ugalagrande ha sido intervenido en varias ocasiones sin ningún acompañamiento muy claro referente al mal uso que se le ha dado en la explotación de las arenas y de las gravas del mismo tenemos experiencias no muy gratas y esto ha creado pues en la comunidad y en las administraciones una inquietud muy fuerte y esperamos que en la audiencia pública se nos puedan resolver todos nuestros interrogantes y la oposición ¿qué vamos a hacer para que dicha licencia no sea otorgada? bueno en compañía con el consejo que siempre hemos estado muy unidos hemos venido inclusive fuimos los que pedimos que nos vinieran y socializar en el proyecto el proyecto pues lógicamente con lo que hemos escuchado y todo pues estamos en contra de este proyecto porque es que realmente venimos de de un proyecto de un embalse para del río Bugalagrande y ahorita nos llegan con otro proyecto pues estamos viendo que día a día la explotación del río que es una riqueza eso es lo que quieren cogerla todas estas empresas de venir y destruirnos el río entonces lógicamente que el proceso de nosotros es en contra de este proyecto que se está realizando y que nos están socializando hoy iniciará una nueva audiencia el 17 de mayo que se espera encontrar aquel día bueno nos espera en esa audiencia ojalá toda la comunidad esté y nos acompañen en esa reunión y mostrándose ese punto negativo que no queremos la empresa aquí en nuestro municipio de Andalucía bueno básicamente el proyecto minero el progreso consiste en la extracción de una cantidad técnicamente racional y sostenible de arenas y gravas provenientes de las llanuras aluviales o del cono de deyección del río Bugalagrande bueno hablan acá de un impacto ambiental grande debido justamente que el río Bugalagrande no solamente alimenta Bugalagrande sino también Andalucía si precisamente son cada una de las inquietudes que la comunidad tiene acerca sobre qué le puede ocurrir a la represa voladero qué puede ocurrir con las reservas mineras que explotan los mineros artesanales de la zona y es lo que hoy precisamente nos encontramos aquí en diálogo con la comunidad dándole claridad de que los procesos técnicos operativos de nuestra explotación cumplen con cada una de las condiciones ambientales y legales y además de eso generan tranquilidad en las expectativas que ellos tienen acerca de eso hay dos cosas que hay que aclarar uno tenemos unos volúmenes de extracción calculados de acuerdo a nuestros estudios técnicos que nos permiten darle tranquilidad de que no vamos a destruir la capacidad de transporte de sedimentos del río para que los mineros en la parte baja puedan hacer también su aprovechamiento y dos que nuestro proyecto no toca nunca la lámina de agua y está diseñado para operar en sitios donde no esté presente el cauce activo del río y por ende las condiciones de calidad y cantidad del preciado líquido se conservarán en caso de conseguir la licencia ¿cuánto tiempo estaría operando la empresa? bueno eso es una cosa que todavía no podemos definir exactamente porque está sujeta al condicionamiento que haga la licencia ambiental precisamente estamos escuchando a la comunidad para tomar nota atenta de cada una de sus inquietudes y entre todos poder llegar a un acuerdo entre cuánto es el tiempo que puede estar desarrollándose el proyecto para que cumpla con las expectativas de cada uno de los interesados nosotros como organización la CBC como entidad encargada de los activos ambientales y la comunidad en general frente a lo que hemos estudiado frente a varios estudios que se han generado frente a la extracción de material de los ríos claro que se generan grandes impactos ambientales el tema es que la empresa Meaning Group Corporation está presentando unos estudios que verdaderamente nos deja con unas grandes dudas los estudios deben de ser muy enfáticos y deben ser muy reales aquí se va a generar un impacto ambiental grandísimo con esta extracción que quieren ellos realizar en el río Bugalagrante lógicamente como líder ciudadano no estoy de acuerdo y vamos a hacer el llamado a la comunidad a que nos acompañe en una posición negativa frente a lo que quiere esta empresa y que verdaderamente son daños catastróficos nuestro río está perdiendo el 1.8% de caudal cada 10 años y verdaderamente cuando se tocan los lechos de los ríos frente a la extracción pues se genera que las aguas se vayan vía subterránea y vamos a tener menos caudal los impactos que se van a generar con los pequeños extractores de material o los extractores artesanales pues verdaderamente van a quedar sin trabajo a estas personas tenemos que defenderlas y vamos a defenderlas de manera jurídica de manera en movilización social presentando la oposición a esto esto tenemos que estar en oposición frente a esta licencia que quiere generar Mining Group acá en Bugalagrante nosotros primero que todo es el tema del impacto ambiental y que 5 kilómetros abajo de donde se va a dar la explotación del material de arrastre queda la bocatoma en donde se toma valga la redundancia se toma el agua del río para Andalucía entonces nosotros por eso no estamos de acuerdo ahí toma el agua de Andalucía y Bugalagrante entonces por eso nosotros no estamos de acuerdo aparte porque hablan de material de arrastre de hacer unos huecos en la playa del río y realmente que tienen que con una profundidad de un metro con 50 eso quien lo va a controlar como vamos a a recuperar el medio ambiente como vamos a recuperar nuestro río nosotros estamos muy conscientes de que si ese tipo de licencia se da vamos a tener problemas la comunidad y el agua y mire nosotros tenemos problemas de agua cuando cuando llueve a nosotros son uno o dos días o doce horas o dieciocho horas sin agua entonces como será siendo esa explotación nosotros ahí nos vamos a ver muy afectados por la problemática y si dan esa licencia más por eso es que estamos aquí de frente no queremos que se dañe el río porque ya ha habido otras intervenciones en donde sabemos las consecuencias nefastas que ha tenido estas mismas explotaciones el proyecto del río Bugalagrande no es viable por el método de explotación propuesto ese método es inadecuado porque lo que van a hacer son excavaciones dentro del río y eso ya no está permitido ambientalmente realmente al río lo que se le puede hacer es un mantenimiento una descolmatación pero no una profundización de su cauce y eso es lo que pretenden acá la empresa que quiere hacer la explotación minera sobre el río Bugalagrande una explotación por dársenas son excavaciones son propiamente hoyos dentro del río para que luego vuelva y lo llene el mismo río con el decremento de los explotadores que estén aguas abajo de esa explotación no le llegue material en este caso van a ser perjudicados enormemente es decir los tiran a la desaparición a los mineros artesanales estas han sido las opiniones de cada uno de los ángulos de esta reunión informativa que están realizando acá en el cuerpo de bomberos voluntarios de Andalucía en donde pretenden llegar a una socialización de la licencia que podría tener Minigru para hacer un proyecto minero llamado El Progreso hasta el momento se supone que el 17 de mayo se habrá una nueva audiencia para mirar cómo están las opiniones de cada uno de los puntos tanto la administración municipal como la comunidad y sus líderes y los demás entes territoriales para ver si será posible que Mugala Grande sea parte de un proyecto minero y mirar si tendrá un impacto ambiental que denegará la licencia o por el contrario le dará las puertas abiertas a esta empresa hasta aquí toda la información en cns noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como cns tuluá Mugala Grande Mugala Grande